hoy en recetas del Ica prepararemos pollo teriyaki para nuestro pollo necesitaremos naranjas ajonjolí cebollín chino colombinas de pollo y utilizaremos nuestra salsa de soya pasta de ajo adobo y salsa teriyaki del Ica. Para preparar nuestro pollo teriyaki primero deshuesaremos las colombinas seguido la cortaremos en cubos aproximadamente 2 centímetros a 3 centímetros una vez nuestro pollo cortado en cubos agregaremos en un recipiente y sazonaremos agregaremos una cucharada de pasta de ajo una cucharada de adobo pimienta y sal al gusto mezclamos muy bien el pollo con los ingredientes y reservamos seguido en otro recipiente agregaremos el jugo de dos naranjas colaremos para sacar las semillas y agregaremos salsa teriyaki al gusto. Seguido encenderemos nuestra estufa y colocaremos un sartén a fuego alto una vez esté bien caliente el sartén agregaremos un chorro de aceite y agregaremos el pollo tenemos que orarlo muy bien por todas las superficies mientras más doradito quede nuestro pollo nuestra salsa quedará mejor entonces doramos todo muy bien damos vueltas por todas las superficies ya una vez esté bien dorado el pollo agregaremos el ajonjolí la cantidad que ustedes prefieran es importante agregar el ajonjolí cuando el pollo esté bien dorado para que el pollo tome el sabor seguimos salteando el pollo con el ajonjolí muy bien para que el ajonjolí se adhiera a nuestro pollo una vez bien dorado el pollo agregaremos la salsa teriyaki previamente nuestra salsa debe estar bien mezclada con el jugo de naranja agregamos toda nuestra salsa y dejamos reducir la salsa a la contextura deseada es importante darle vuelta al pollo para que la salsa se adhiera muy bien una vez ya tengamos la consistencia de nuestra salsa listo retiramos de la estufa y ya podemos servir para finalizar podemos agregarle un toque más de ajonjolí y cebollín chino finamente picado listo ya nuestro plato está listo para servir